Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos aquí a una nueva edición del Viladecans Science Talk. Es una iniciativa que como ya nos habéis ido conectando desde el Ayuntamiento de Viladecans, bajo el apoyo de la Red Impulso del Ministerio de Extensión Energética y de Ciencia de España. Entonces hoy vamos a hacer una charla. Nuestro ponente de este mes es David Bueno. David Bueno, para los que no lo conozcáis, es doctor en Biología, es profesor e investigador de la Asociación de Genética y Biomédica de la Universidad de Barcelona. Es un gran divulgador científico, tiene muchos libros de divulgación científica, además de unos 70 artículos científicos. Desde el año 2019 dirige la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona a la primera de todo el mundo, que se dedica de forma exclusiva a esta temática. Y bien, su trayectoria es muy dilatada, es un gran divulgador, seguro que muchos lo conocéis. Ha tenido o ha estado en diversas universidades de fuera del país, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, y en parte clases de neurociencia para profesorado de secundaria, también en la universidad, en la Facultad de Biología, y lo que decía, es también conocido por ser un gran divulgador científico en el ámbito de la educación y la neurociencia. Entonces, yo sin más preámbulo, recuerdo brevemente cómo funcionan estas charlas. Tenéis todos el micro descomentado y la cámara apagada, porque el administrador impide que lo conectéis. Vamos a dar paso a que David nos explique su idea y su pequeña charla en una media hora. Cualquier pregunta que tengáis que os surja en este tiempo, podéis utilizar el chat para poner la pregunta. Cuando acabe David, el ponente, la leeremos, como falta, para que David la pueda responder. Y si en ese momento, cuando acabe el ponente, de su explicación, queréis abrir el micro y la cámara y exponer la pregunta en público, no habrá ningún problema. Así como también las posibles interacciones o el debate que pueda surgir a partir de todas las ideas del ponente. Sin más preámbulo, yo doy la palabra a David. Agradecerle que haya podido aceptar esta invitación, que nos hace mucha ilusión y que para nosotros es un gran honor que pueda estar en esta charla de hoy. Así que, David, cuando quieras, adelante. Pues muchísimas gracias, Jordi y Joan, por haberme invitado a estar aquí compartiendo este rato. Y voy a ir ya a empezar. Muchas también gracias a todas y a todos los que estáis aquí conectados. Pues empezaré. Mirad, yo os quería hablar un poquito sobre neuroeducación, que es mi campo de trabajo de estos últimos 15 ya 16 años. Entonces, básicamente, primero, os explico qué es esto de la neuroeducación, porque es uno de esos temas que, aunque ahora está de moda todo lo que es neuro, ¿vale? Pero ya llevamos unos cuantos años y ya empezamos a tener unas cuantas bases realmente sólidas, ¿no? Esto de la neuroeducación no es nada más que utilizar los conocimientos que tenemos sobre cómo es el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo se va construyendo y va madurando el cerebro, aplicar estos conocimientos al mundo de la educación para optimizar los procesos educativos. No es una nueva pedagogía. No lo es. No pretende serlo, pero tampoco podría serlo, aunque quisiésemos. Es simplemente un campo paralelo a los que ya se llevan realizando desde hace, pues, siglos e incluso milenios, ¿vale? Un campo paralelo que aporta datos para que la pedagogía pueda continuar haciendo propuestas, ahora también basadas en cómo funciona nuestro cerebro. Y eso incluye los cerebros que nosotros llamamos neurotípicos, lo que no sé muy bien qué significa porque todos tenemos alguna cosita u otra, ¿vale? Pero también todo lo que serían las, el increíble mundo, fascinante mundo de las diversidades funcionales, que también nos permite entender un poquito cómo podemos contribuir a que los aprendizajes que realizan, la forma que tenemos de transmitir conocimientos, se adapte, se adapte a cualquier persona, sea cual sea su forma de funcionar. Y también a través de la neuroeducación lo que hacemos es entender de qué manera todo lo que transmitimos y muy especialmente cómo lo transmitimos y este cómo es los estados emocionales que tenemos, que generamos cuando estamos en un proceso de transmisión del conocimiento, este cómo también influye en la manera que tiene el cerebro de continuar construyéndose. Mírate, el cerebro es un órgano plástico, es un órgano maleable, que está en un proceso constante de construcción y reconstrucción. Se sustentan las neuronas, que son las células que generan toda nuestra vida mental, pero no de forma individual, sino de forma colaborativa entre ellas. Todas nuestras neuronas se encuentran conectadas entre sí. Se calcula que un cerebro humano adulto, en promedio, tiene unos 86.000 millones de neuronas, que son muchísimas células, pero lo que es importante no son el número de neuronas, porque tener 10.000 millones más o menos no implica ninguna diferencia, absolutamente ninguna, sino que lo que importa son las conexiones que hacen las neuronas entre sí. Se calcula también que un cerebro humano, en promedio, tiene unos 200 millones de conexiones, 200 millones de millones, pero aquí sí que hay diferencias. Un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, no sobreestimulado. La sobreestimulación fácilmente lleva al estrés, y el estrés cuando se cronifica es el enemigo número uno de todas nuestras funciones fisiológicas, de todas, pero también de nuestro cerebro. El estrés crónico dificulta y puede incluso llegar a bloquear procesos cognitivos tan importantes como la capacidad de reflexionar, la capacidad de planificar, la capacidad de decidir basándonos en los razonamientos previos que hayamos hecho, no de decidir impulsivamente, eso lo podemos hacer siempre, no, no, de decidir basándonos en razonamientos previos, y también puede incluso llegar a bloquear la capacidad de gestionar nuestro estado emocional. El estrés crónico nos vuelve más impulsivos. Recapitulo un poquito. Decía un cerebro en promedio unos 200 billones con B de conexiones, pero un cerebro cultivado, convenientemente estimulado, un cerebro que juega, que se divierte, por supuesto, toda la persona juega, se divierte, un cerebro que practica algún deporte, una persona que practica deportes, que socializa, que está con otras personas, que, bueno, que está activo en definitiva, puede llegar a tener hasta mil billones de conexiones. Y aquí es donde están las grandísimas, no grandes, no, grandísimas, diferentes. Nuestra vida mental surge de las conexiones que hacen las neuronas de nuestro cerebro. Cuantas más conexiones tenga nuestro cerebro, más posibilidades, y repito la palabra porque es importante, posibilidades que no significa certeza, más posibilidades de riqueza de vida mental. Pero eso no es una posibilidad. Enseguida veremos por qué. Claro, ¿cómo lo hacemos para hacer más conexiones, para que nuestro cerebro se enriquezca en conexiones, para que el cerebro de nuestros hijos, hijas, de nuestros estudiantes, los que nos dedicamos también al mundo de la educación, crezca en conexiones? Pues simplemente, todo lo que aprendemos, todas las experiencias que vivimos, que por algún motivo merecen ser recordadas, van quedando almacenadas en nuestro cerebro en conexiones que se van haciendo de nuevo entre nuestras neuronas. Así que lo importante es tener experiencias, vivir experiencias, realizar aprendizajes nuevos. El deporte también activa la conectividad cerebral. La socialización, estar con otras personas, la música, las artes en general, aprender. Bueno, esto, aunque los currículums educativos no lo pongan de forma explícita, pero es el objetivo final de cualquier sistema educativo. Es enriquecer el cerebro de los estudiantes con conexiones nuevas, proporcionándoles ambientes estimulantes, ambientes ricos en experiencias que sean significativas, simplemente para que su cerebro vaya haciendo conexiones nuevas para almacenar todos estos aprendizajes que van realizando. Decía, cuantas más conexiones, más posibilidades de riqueza de vida mental, pero falta un segundo factor, que es el factor emocional. ¿Con qué estado emocional hemos realizado unos aprendizajes? ¿Con qué estado emocional hemos vivido unas experiencias? Y este termina siendo el factor diferencial. Bueno, ¿aprender es importante? Claro que sí. ¿Pero con qué estado emocional lo estamos viviendo? ¿Con qué estado emocional transmitimos aprendizajes los que nos dedicamos a la docencia? ¿O los padres y madres cuando estamos con nuestros hijos e hijas? Esto es lo que termina marcando las diferencias más importantes. Os explico por qué. Básicamente, las emociones son patrones de respuesta, patrones de reacción que se ponen en marcha de forma pre-consciente. No somos conscientes cuando se genera una emoción. Después la podemos racionalizar y con un poco de suerte intentar reconducir, pero inicialmente son automáticas, son instintivas, impulsivas, que se ponen en marcha en situaciones que requieran una respuesta urgente. Cualquier respuesta reflexiva es siempre más lenta que una respuesta emocional. Y cuando hay prisa, muchas veces no llegaríamos a tiempo. Esa es la función biológica de las emociones. Entonces, dar respuestas urgentes, dar respuestas rápidas cuando haya una urgencia. ¿El motivo? El motivo es fisiológico. Y me gusta contarlo porque todo lo que cuento se basa en la fisiología o en la morfología de nuestro cerebro. El motivo es fisiológico. El razonamiento, la reflexividad, surge de la corteza prefrontal, es la zona que tenemos aquí delante de nuestro cerebro, que es la zona que más energía metabólica consume. De todo nuestro cuerpo. Nos gusta decir que las personas, la especie humana, tenemos un cerebro muy grande. Ya me perdonaréis lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero es chiquitito. El cerebro humano es sólo entre el 2, máximo 3% de la masa total de nuestro cuerpo. Pero consume el 30% de la energía metabólica diaria. Una desproporción brutal. Y la parte del cerebro que más energía consume es la corteza prefrontal. Reflexionar, pensar, planificar, decidir, consume grandes, grandísimas cantidades de energía. Por eso, pensar, cansa, porque consume mucha energía. La reflexividad necesita mucha energía. En cambio, las emociones surgen de una estructura del cerebro que se llama amígdala, que es una estructura que se encuentra en las capas profundas de nuestro cerebro, que consume muy poca energía. Y, por lo tanto, se pone en marcha muchísimo más rápido. Una comparación fácil de entender. ¿Qué será más fácil poner a rodar? ¿Una canica de vidrio de esas pequeñitas? ¿O un canto rodado de una cantera, por muy esférico que sea, pero que pese 3 toneladas? ¿Qué será más fácil poner en marcha? La canica. Porque necesitamos mucha menos de energía para hacerlo. Esas son las emociones. Son tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga componentes emocionales, el cerebro lo interpreta como si hay emociones. Es que esto es muy importante porque viene de una urgencia. Es muy importante. Mejor que lo guarde bien, por si acaso. ¿Podemos aprender sin emociones? Sí, podemos. Pero los estados emocionales, las emociones, mejoran la eficiencia de los aprendizajes. Pero no todas las emociones son equivalentes. Y aquí viene uno de los grandes aportes para mí de la neuroeducación. Es entender cuáles son los estados emocionales que facilitan más esta transmisión de conocimientos. Brevemente. A ver, es que hay muchísimas emociones. Hay clasificaciones con más de 500 emociones diferentes. Hay clasificaciones que hablan de emociones positivas y negativas. A mí no me gusta. Porque todas las emociones son importantes cuando hacen falta. Todas. Y todas son una molestia y un estorbo cuando no hacen falta. Todas. Así que yo prefiero hablar de emociones que nos generan sensaciones de comodidad, de placer, de recompensa. Y emociones que son incómodas. Algunas profundamente incómodas. Porque esto es objetivo. Todos lo vivimos de la misma manera. Bueno, muy brevemente. Os hablaré de seis emociones básicas. Da igual las que haya. Seis para que veamos un poquito este panorama emocional por donde se mueve. Primera, el miedo. El miedo es una emoción básica, importante. Es la emoción que nos permite huir o escondernos ante una amenaza para protegernos. Saber tener miedo cuando la amenaza es real es importante como simple mecanismo de autoprotección. El pánico no. Nos bloquea. El problema son las personas que viven con sensación crónica de miedo. Porque el miedo es incómodo. Son personas que están viviendo como si todo su entorno fuese una fuente de amenazas de las que deben huir. Todo lo que aprenden queda asociado dentro de su cerebro a esta incomodidad del miedo. Por lo tanto, son aprendizajes que van a estar ahí en su cerebro, pero que no van a querer usar porque cada vez que los usen van a revivir la sensación incómoda de ese miedo. Pero muchas veces son emociones que sí van a tener que usar porque van a formar, son aprendizajes, perdón, que sí van a tener que usar porque forman parte de nuestro día a día. Así que lo que estará haciendo será quitar calidad de vida a esas personas. Cuando digo que el miedo nos hace huir, no es solo una huida física, puede ser una huida mental. Esas personas que ante un nuevo aprendizaje, ante una situación nueva, ante un reto nuevo, nos dicen, no, no, yo esto mejor no lo hago que no me va a salir bien. No, yo es que esto no puedo hacerlo. Esto es una huida mental para no enfrentarse a una situación que les da miedo, que creen que no van a conseguir superar. El miedo es incómodo. Muchas veces hay estudiantes que viven aprendizajes, adolescentes, niños y niñas que viven con esa sensación de un cierto temor, ya no digo miedo si no queréis, pero un cierto temor, temor al fracaso, temor al ridículo, temor a lo que sea. Hay que evitarlo siempre porque son aprendizajes que después no les van a resultar útiles. Entonces, el miedo, la ira, la ira también es una emoción incómoda y también es importante. La ira es la emoción que, ante una amenaza de la que no puedo huir, me impulsa a defenderme por simple supervivencia, aunque sea de forma agresiva. Puede ser una agresividad física, puede ser verbal, puede ser gestual. Cuando la amenaza es real y ciertamente no puedo huir, saber gestionar la ira es muy importante. El problema es que dentro del cerebro, miedo y ira están muy cerca, porque son dos emociones que sirven para dar respuesta a una posible amenaza. Las personas que viven con sensación crónica de miedo, es muy fácil que tarde o temprano, ante una situación nueva, perciban que no hay escapatoria posible y si lo perciben de esta forma, su... Es que me ha salido un mensaje, perdonad, no tenía nada que ver y lo he tenido que cerrar porque me ocupaba toda la pantalla. Estaba diciendo, las personas que viven con sensación crónica de miedo, si perciben que ante una situación no pueden escapar, su amígdala, la zona que genera las emociones, cambiará automáticamente el chip de miedo a ira, por simple autoprotección y van a responder de forma agresiva. Repito, puede ser una agresividad física, puede ser verbal, puede ser gestual o puede ser autoagresividad. Pensad que, especialmente en preadolescentes y adolescentes, el número de personas que se autolesionan ha incrementado enormemente estos últimos años. Esto es una autoagresividad que viene de una sensación de miedo que se traspasa a ira. Cuando encontremos una persona que vive con una sensación de ira, de agresividad del tipo que sea, superior a la que es, incluso sana, por simple autodefensa, no busquemos el origen de la ira, busquemos el origen del miedo, porque seguro que hay unos miedos detrás. Si solucionamos el miedo, la ira va a caer por sí misma. Si solo solucionamos la ira y el miedo sigue ahí, volverán otra vez a tener situaciones de agresividad, de ira. El miedo, la ira, la aversión o el asco, también es incómodo. Es esa emoción que hace que nos apartemos de un sitio maloliente, que escupamos una comida en mal estado. A nivel biológico es una simple protección microbiológica. No contaminarmos con elementos patógenos. Pasa que el cerebro lo recicla para situaciones éticas y morales. Y por eso tenemos la tendencia a apartarnos, a rechazar aquellas situaciones que consideramos que son éticamente reprobables. Pero, así como el asco a un sitio maloliente es muy instintivo, es objetivo, no nos queremos contaminar, esta aversión a situaciones éticamente reprobables es subjetiva. Depende de cada contexto histórico, social, cultural, depende de cada familia. Pero hay que enseñarlo a nuestros hijos e hijas, no podemos evitarlo. Igual que un niño pequeño, la primera vez, perdón lo que diría ahora, la primera vez que ve la caca de un perro, se acerca para tocarla, para ver si es blanda o si es dura, y le decimos no toques que es caca y te puedes poner enfermo, debemos hacer lo mismo con las situaciones éticamente reprochables. Si no hay una barrera emocional, primera, porque es rápida, si no hay una barrera emocional, difícilmente podremos vencer lo que para mí, y eso es subjetivo, por supuesto, pero lo que para mí son unas de las grandes losas de la sociedad actual, como es el sexismo, el racismo y el clasismo. Si solo intentamos vencer estas situaciones reflexivamente, muchas veces no llegaremos a tiempo, porque la reflexividad es más lenta. Hay que poner una barrera emocional para después poder reflexionar, por supuesto. Miedo, ira, aversión, la tristeza. La tristeza es una emoción importantísima. La tristeza es esa emoción que nos permite superar un bache emocional previo. Es una emoción que hemos menospreciado mucho. Ah, no estres triste, por esto estás triste, si yo a tu edad no merece la pena. Eso no sirve de nada. Una persona que está triste necesita estar triste para superar el bache emocional previo. Y eso es muy importante a cualquier edad, por supuesto, pero especialmente en la adolescencia, por un motivo, por un motivo. La adolescencia es una época donde se enfrentan a situaciones de adulto sin la experiencia de los adultos. Eso implica que haya muchos momentos de frustración en su vida. El primer amor y el primer desamor necesitan momentos para superar estos baches emocionales. Y la tristeza es importante. No sirve, repito, decirles no estés triste. Lo único que sirve es apoyarles emocionalmente para que puedan superar esa situación. Cuando estamos tristes, nos encerramos en nosotros mismos. Bajamos nuestro ritmo de actividad para dejar más energía disponible a la corteza prefrontal para que pueda pensar y reflexionar qué ha pasado, dónde me encuentro, qué debo hacer en el futuro. Así es lo que lo que sirve es estar a su lado, dándoles apoyo emocional para que puedan vivir este proceso y superarlo con cierta agilidad sin recrearse en la tristeza, por supuesto, pero viviéndola para poderlo superar. Miedo, ira, aversión, tristeza. Llevo cuatro de las seis que quiero comentar y las cuatro son incómodas. Bueno, es lo que tiene la biología de nuestro cerebro. Bueno, vamos por la quinta. La quinta es la sorpresa. La sorpresa puede ser ambivalente. Puede ser una sorpresa incómoda cuando nos encontramos ante una situación que no nos gusta o puede ser una sorpresa agradable, recompensante e incluso placentera. Lo llamamos curiosidad. La curiosidad es el motor de los aprendizajes. Cuando sentimos curiosidad por algo, se activa nuestra motivación. Hay dos grandes tipos de motivación. La extrínseca, hacemos algo para que el otro se motive o nos hacen algo para que nos motivemos nosotros. Y la intrínseca, nosotros mismos buscamos qué nos interesa para motivarnos. Las dos son importantes, pero para mí, la que debemos potenciar en un proceso educativo es la intrínseca. Porque siempre va con nosotros, siempre irá con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Una persona que sabe activar su motivación intrínseca lo tendrá mucho más fácil para continuar progresando en la vida porque querrá hacer cosas nuevas y sabrá qué cosas nuevas va a poder hacer. La motivación intrínseca, repito, la curiosidad activa la motivación intrínseca. Y la motivación intrínseca literalmente energiza nuestro cerebro. Cuando estamos motivados, nuestro cerebro recibe más glucosa y más oxígeno, que es lo único que come para tener energía metabólica para funcionar. Por eso, cuando estamos motivados, podemos funcionar, podemos pensar, podemos trabajar más rato sin cansarnos, porque hay más combustible. Por eso, cuando estamos motivados, todo lo que hacemos lo hacemos con más eficiencia, porque todo el cerebro puede funcionar de forma más eficiente, porque tiene más energía para gastar. Y además, la zona del cerebro que gestiona la motivación, se llama estriado, es la misma que nos permite tener sensaciones de recompensa y que nos permite anticipar recompensas futuras. Por eso, cuando estamos motivados, nos sentimos más a gusto, estamos más felices con lo que hacemos, sentimos más bienestar, somos más optimistas. Es un círculo vicioso y cuando se pone en marcha es fantástico. Sentir curiosidad para estar motivados, para sentirnos a gusto, para buscar que despierta nuestra curiosidad, para volvernos a motivar, etc. Esta curiosidad debería ser el eje fundamental en cualquier proceso educativo, entendiéndolo en sentido amplio, no es sólo dentro de un centro educativo, es en la calle, es en la familia. Sentir curiosidad por lo que nos cuentan nuestros hijos e hijas, transmitir nuestras curiosidades para que ellos vean modelos de curiosidad, para que tengan buenos modelos a imitar de personas que sabemos motivarnos, que nos interesa lo que hacemos y que nos sentimos a gusto haciéndolo. Dentro de nuestro cerebro hay unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando hacemos una cosa y cuando vemos que la hace otra persona. Si vivimos nuestra vida con curiosidad, estaremos transmitiendo esta curiosidad a nuestro entorno. Por lo tanto, la curiosidad es el estado, uno de los estados emocionales, clave en cualquier aprendizaje. Y falta otro, ya es la última emoción que voy a hablar, es la alegría. La alegría no hay que entenderla como fiesta y juerga, también puede serlo, pero es mucho más básica. La alegría es la emoción que transmite confianza. Si yo os pusiese aquí ahora tres fotografías, una fotografía de una persona alegre, una fotografía de una persona triste y una fotografía de una persona enfadada, yo os preguntase de estas tres personas, ¿a quién preferiríais como un compañero o una compañera para hacer algún trabajo? ¿Alguien que se sentará a vuestro lado en un transporte público, en el tren, en el autobús? ¿Alguien a quien no conocéis de nada, a quien nunca conoceréis de nada, pero que estará un buen rato ahí sentado a vuestro lado, a quién elegiríais? Esto es una pregunta que he pasado a centenares de estudiantes míos, de grados, de posgrados, de másters, y la inmensa mayoría responden que eligen la persona que está alegre. Nadie ha elegido nunca la persona que está enfadada. ¿Por qué eligen la persona que está alegre? ¿Por qué preferimos estar cerca de personas alegres? Porque transmiten confianza. Y la confianza rebaja nuestro estrés. Este debería ser el otro estado emocional clave que deberíamos llevar con nosotros. La confianza, la alegría entendida como confianza. La confianza se contagia. Si yo confío en mis hijos o en mis estudiantes, ellos confiarán un poquito más en mí. Se contagia a través de las neuronas de espejo de las que ya he hablado. Y es importante que confíen en nosotros, porque aprendemos de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso. Así que no debemos perderles nunca la confianza para que puedan seguir confiando en nosotros. A través de la confianza mantendremos nuestra influencia. Nos será mucho más fácil continuar educándoles por el camino que nosotros consideremos mejor, dejándoles, por supuesto, siempre su espacio de libertad, su espacio para que se encuentren a sí mismos. Y otra cosa, decía, la confianza se contagia. Confiar en ellos y en ellas implica también que incremente su autoconfianza. Y la autoconfianza es clave cuando, a partir de la adolescencia, deban empezar a tomar sus decisiones empoderadas, asumiendo el riesgo de no acertarlas siempre. Una persona que confía en sí misma toma sus propias decisiones. Una persona que no confía en sí misma preferirá que decidan las personas de su entorno por si acaso. Y muchas veces los intereses del entorno no son los que uno debería o querría tener. Así que, para mí, las dos emociones clásicas en cualquier proceso educativo y que se sustentan en el funcionamiento básico e instintivo de nuestro cerebro son la curiosidad y la confianza. A partir de ahí, a partir de ahí, establezcamos siempre vínculos positivos con las personas de nuestro entorno, pero muy especialmente con nuestros hijos y hijas o con nuestros estudiantes, hablando en términos de neuroeducación. Vínculos positivos basados en la confianza, basados en el apoyo, basados en estas miradas. Y con aquí voy a terminar, hablando de las miradas. A través de nuestra mirada, transmitimos nuestro estado emocional. Solo viendo los ojos de una persona, sabemos si está alegre, si está triste, si está enfadada, si tiene asco. La cara es el marco que acompaña, que amplifica, que refina, que nos dirá, está muy enfadada o poco enfadada. Pero solo los ojos nos dicen cómo está el estado emocional de esa persona. Seamos coherentes con nuestro estado emocional. Si queremos mostrar confianza, debemos vivir con confianza. Si no, los ojos nos van a traicionar. Y la otra persona va a percibir que alguna cosa no termina de encajar. Si nos enfadamos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, enfadémonos, claro que sí. A veces hay que enfadarse para reconducir determinadas actitudes. Pero siempre desde el respeto y la confianza, para no romper la cadena de confianza. Deben ser amonestaciones hechas de forma positiva, proactiva y propositiva. No el, qué desastre, no haces nunca nada bien, sino el, esto podemos hacerlo mejor. El, qué desastre es finalista. Desastre, quien se sobrepone de un desastre. Tú eres un desastre. Yo solo te valoro. No hay apoyo detrás de esto. No haces nunca nada bien. Pues porque tengo que hacer cosas y no las hago bien. En cambio, el, esto podemos hacerlo mejor, activa otros mecanismos neurológicos completamente diferentes. Podemos es primera persona del plural. Tú tienes que hacerlo mejor, pero yo estoy a tu lado. Te apoyo emocionalmente. Hacer es propositivo. Te llama a la acción. No es finalista. Y mejor, nos hace ver que, al final, si lo hacemos acompañados, nos vamos a sentir a gusto. Esta es la forma clave para una buena reconducción, que se base en esta curiosidad, en esta confianza y en estas sensaciones agradables que permiten mantener vínculos constructivos para nosotros y para nuestro entorno. Y eso es todo lo que os quería contar. Llevaba una chuleta, iba siguiendo todos los puntos para no dejarme nada y acabo de llegar al final. Pues muchas gracias, David. Muy interesante, la verdad. Estas son las emociones que has comentado. Yo recomiendo un libro en catalán. Digo, emociones a dojo. En castellano, no sé cómo, si está publicado hoy. Sí, está. Emociones a tope. A raudales. A raudales. Pues eso es muy recomendable. Y si alguien sabe chino, pronto saldrá traducido al chino. Ostras. Pero no sé cómo se va a llamar en chino. Bueno, para entender el chino, sí que tenemos conexión neuronal, porque esto es complicado más en chino. Bueno, muchas gracias. Entonces, como decía al principio, y está puesto en el chat también, cualquier pregunta que tengáis y queráis hacer, o una de dos, o directamente ponéis la cámara en marcha y el micro y la levantáis, o bien pedís la palabra a través del chat, o bien escribid en el chat las preguntas o dudas que tengáis. Yo, mientras os animo, mientras os animáis a preguntar, y también os animo a que preguntéis, yo una pregunta, David. Bueno, comentabas al principio de la charla, de que los billones de neuronas que tiene un cerebro y el incremento que se puede producir si ese cerebro está motivado, si hay una cierta cultura, un entrenamiento del cerebro. Bueno, ¿hasta qué edad? ¿A todas las edades este crecimiento se produce? Supongo que la adolescencia, cuando uno nace y luego la adolescencia es máximo, pero ¿se pierde con el tiempo o se puede seguir creciendo esta conexión neuronal? Mira, esta capacidad se llama plasticidad neuronal, la tenemos toda nuestra vida, desde antes de nacer y hasta el final de nuestros días, excepto en algunos casos, en algunas enfermedades neurodegenerativas donde se pierde. Pero si no, lo mantenemos siempre. Lo que sí es cierto es que esta plasticidad es máxima en la infancia y en la adolescencia y después, poco a poco, va disminuyendo, pero no se detiene nunca. Va disminuyendo, pero lo disimulamos muy bien. Quiero decir, lo compensamos de otra manera. Aprendemos, hacemos conexiones nuevas sobre la base de las conexiones que ya teníamos antes. Cuantas más conexiones tengamos, cuantos más aprendizajes tengamos, más fácil es integrar los nuevos. En los niños y en los adolescentes, su cerebro es muy plástico, pero tienen pocos conocimientos previos porque han tenido menos vida, menos tiempo de vida para aprenderlos. Así que les cuesta más integrarlos. Los que ya no somos adolescentes, tenemos muchos más conocimientos y aunque nuestro cerebro sea menos plástico, lo sigue siendo, pero lo es menos, pero todo lo que adquirimos encuentra más rápidamente dónde integrarse. Por eso mantenemos esta capacidad prácticamente inalterada durante la mayor parte de nuestra vida. Muy bien. No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, mientras os sigo animando a que preguntéis dudas o aprovechéis la ocasión, yo estaré bien volatiendo mis preguntas. Entonces, claro, yo en base a tu charla y a tus explicaciones entiendo la importancia de un buen entorno de aprendizaje. Entiendo, por ejemplo, que la estructura de la clase o la estructura del centro o el entorno puede condicionar mucho este aprendizaje porque condiciona estas emociones. Entonces, yo estuve en octubre, estuve en Finlandia con la universidad y, claro, allí en la universidad, yo no hablo de la escuela de primaria ni secundaria, sino del ámbito universitario, las salas que vi de muchas clases eran clases que eran lo que se veían smart classrooms o clases que no era el típico pupitre y la silla, sino eran como sillones, incluso zonas para que la gente pudiera mover y pudiera estudiar desde la universidad. Claro, entiendo, por tanto, que es importante o más importante de lo que pueda parecer para fomentar un buen aprendizaje en base a estos sentimientos, a estas emociones que tú has comentado. Sí, realmente el entorno donde se producen esos aprendizajes influye muchísimo y hay muchos parámetros a tener en cuenta. De hecho, hay una rama de esta neuroeducación que se dedica precisamente a la arquitectura o al diseño de espacios. Hay, por ejemplo, desde aspectos de naturaleza. Se ha visto que las aulas que desde la ventana ves zonas verdes, los aprendizajes se consolidan mejor que las aulas donde delante hay solo una pared gris. Claro, eso muchas veces no podemos evitarlo. El centro educativo está donde está, donde lo construyeron a veces hace más de 100 años. Pero hay que entonces facilitar que a las entradas, a las salidas, haya zonas verdes. En las aulas no cuesta nada poner unas plantitas en la ventana donde se vea verde porque influye en nuestro cerebro. Simplemente rebaja estrés y al rebajar estrés facilita los aprendizajes. Otro aspecto, los pupitres. A ver, puede haberlos. Claro que sí, son muy útiles para escribir, para dibujar, para escuchar con atención. Pero deben ser siempre mesas fáciles de mover porque lo que el cerebro busca es la socialización. Estar, como estaban en mi época, en mi época de estudiante de infantil o de primaria, estaban todos los pupitres puestos mirando hacia la pizarra, donde solo veías el cogote del compañero que tenías delante. Bueno, eso en algunos momentos en que debes estar concentrado, en que ni siquiera ves su cogote porque estás en tus papeles, eso es importante. Pero en muchos momentos es más importante ver a tus compañeros. Pupites que puedas mover para formar. Ahora un círculo, ahora grupos pequeños, ahora un semicírculo, ahora apartamos mesas y sillas pero nos vamos a sentar en el suelo. Tener almohadas para poderte sentar cómodamente, por ejemplo, para escuchar una historia. En los niños y niñas pequeños las historias, los cuentos son importantísimos. El cantar canciones, pero no sentados en sillas, cómodamente, puestos donde sea, iba a decir, agrupados, apilados, unos al lado de otros. El contacto físico entre ellos es importante. Durante una época se puso de moda pintar las aulas o los pasillos de las escuelas con colores chillones. Es que así son más vivas. No, no, eso es estresante. Se ha visto que esos colores tan vivos incrementan la actividad de la amígdala, de nuestro cerebro. Es mejor unos tonos pálidos. A ver, si hay una imagen de colores vivos no pasa nada, pero el conjunto debe ser de colores, de tonos más o menos pálidos. No todas las paredes deben estar llenas de cosas colgadas de nuestros estudiantes. Algunas sí, pero la mayoría deben ser limpias, que permitan que la vista se relaje. Hay muchísimos aspectos de eso. Hay tratados fantásticos que nos están empezando ya a explicar cómo debería ser, claro, el aula utópica. Y hay que ir avanzando hacia ahí. Muy bien. Tenemos preguntas en el chat. Pues las voy realizando, si acaso, ahondando primero en la idea que ahora estabas hablando de la influencia de las aulas y del entorno, ¿qué otras cosas, desde el punto de vista de la neurociencia, además de las emociones, influyen en el proceso de aprendizaje? O hay que tener en cuenta en el proceso de aprendizaje de un alumno? Perdona, Joan, se me ha cortado un momento y hay unas palabras que no he oído. Vale. No, que desde el punto de vista de la neurociencia, además de las emociones, y ahora también has hablado de las aulas, de la composición de las aulas, ¿qué otras cosas influyen en el proceso de aprendizaje? Mira, influye el vínculo que establecemos con nuestros estudiantes, por ejemplo. Hablo ahora como docente. El docente no es un estudiante más, es el eje central que organiza el aprendizaje alrededor del aula, pero debe establecer un vínculo positivo con su entorno. Y después, todos los aspectos que ya he comentado más ligeramente, pero todos los aspectos de reflexividad, de planificación, una persona que es capaz de reflexionar todo aquello que está aprendiendo, lo integra muchísimo mejor en su cerebro. Claro, la reflexividad, lo decía, es un proceso que consume mucha energía, así que necesitamos tiempo. El enemigo número uno de la reflexividad son las prisas, y eso es algo que a veces los currículums no nos ayudan. Ahora es mi opinión, ¿vale? Tenemos unos currículums educativos demasiado densos, no demasiado difíciles, no hay que confundirlo. Para mí el nivel de dificultad es adecuado en general, pero tan densos que no nos dejan tiempo de pensar, de disfrutar, de generar debate de aquello que estamos aprendiendo. Y esto es un ejercicio metacognición, pensar sobre lo que pensamos, que ayuda a consolidar todo lo que aprendemos y a relacionar los aprendizajes de hoy con los de ayer y con los de otra asignatura. Esto hay que favorecerlo, hay que favorecerlo en las aulas, estos momentos de pensar, de discutir, de reflexionar, de interrelacionar. Bien, tenemos otra pregunta, dice Josep Durán. Aprovecho para hacer una pregunta de mi campo, que es la química. Esta disciplina nos enseña en la escuela primaria, más allá de experimentos visuales. ¿A qué edad los niños y niñas pueden empezar a comprender conceptos químicos en ti? Pues no sabría qué contestar, ahora me habéis pillado, pero completamente. No sabría qué contestar, no es un campo en el que me haya profundizado nunca, y es que ni siquiera recuerdo, honestamente, haber leído ningún trabajo científico. Los debe haber, seguro, porque hay trabajos científicos para todo. Pero nunca he leído ninguno que analice el caso concreto de la química. Pues no lo sé. Pues no lo sé. Sí que es cierto que las ciencias que se dan en primaria suelen ser más biológicas y geológicas que no químicas o físicas. Hay también aportes sobre temperaturas, sobre aspectos de gravedad, de dinámica, pero los currículos suelen priorizar más la biología y la geología. No sabría qué decir, los aspectos de química, sobre todo, se vinculan actualmente mucho a contaminación, lo cual no da un ejemplo muy bueno de la química. Es un error, porque por supuesto que hay productos químicos que contaminan, pero sin productos químicos no, es que actualmente no sobreviviríamos como individuos ni como especie. Hay que darle la vuelta a esto, pero no sabría decirte a qué edad. No lo sé, lo siento. Vale. Tenemos dos preguntas más. Te las lanzo un poco juntas, porque una se refiere a tu carrera. Si aún eres profesor de biología, estás en la facultad. Es una, no sé si fue alumna tuya quizá, que lo pregunta, Idoia. Y después un tema que nos puede llevar a debate y que aquí seguramente que la neurociencia tiene cosas a decir y es la tecnología en las aulas. ¿Qué opina la neurociencia de las pantallas, del uso de móviles, de todo lo que ahora se está debatiendo en estos momentos? Mira, sobre la pregunta que no he visto, no he entendido muy bien lo que preguntaba Idoia, ¿no? Así me dice que sí, por el chaldo veo, ¿eh? Sí, fui alumna de la facultad de biología, sí. Yo soy biólogo y doy clases aquí en biología, aparte de clases también. Aquí doy genética, sobre todo, y algún máster, el máster de formación del profesorado. Doy también unas clases ahí, máster de comunicación, ¿vale? Y antes, de joven, hace, no sé, el siglo pasado, literalmente, era profesor en un centro educativo de la antigua EGB. Estuve unos años dando clases a lo que era sexto, séptimo y octavo de EGB, lo que ahora sería sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Ahí es donde me enamoré de la docencia. Lo reconozco abiertamente. Yo no quería ser docente y ahí me enamoré de la docencia y decidí que, además de científico, quería ser docente también, ¿no? Sobre el uso de tecnología digital. A ver, hay que distinguir uso de abuso. La tecnología digital es importantísima. A ver, es que forma parte de nuestras vidas. Es que ahora estamos conectados gracias a la tecnología digital. Es que no podemos dejarla de lado. Otra cosa es el abuso. Y aquí es donde influye muchísimo de qué edades estemos hablando. Mira, hasta los cinco o seis años no deberían usar tecnología digital. A ver, que si la tocan no pasa nada. Por supuesto. Que las aulas pueden tener una pizarra digital para ir a buscar una información, ver unas imágenes. Es claro que sí. Pero no debe ser el motivo principal, ni de aprendizaje, ni de juego, ni de diversión. Por un motivo. Y es que el cerebro todavía está aprendiendo a integrar las distintas informaciones sensoriales que le llegan. Y lo aprende. Esta zona del cerebro se llama zona de integración madura a través del uso que le damos. Hasta los seis años hay que usar tantos sentidos simultáneamente como sea posible. Y la tecnología digital solo usa dos sentidos. Vista y oído. El resto no cuentan para nada. Así que no favorece la integración sensorial. Y esta integración sensorial es clave para después facilitar los aprendizajes. Porque aprendemos a través de nuestro sentido, del movimiento de nuestro cuerpo. Todo eso debe estar presente siempre, por supuesto, pero muy especialmente durante esta primera infancia. A partir de ahí hay que introducirla en las aulas porque ellos lo están viendo en casa, lo están viendo en su entorno. Pero siempre con modelación, claro que sí. Un poco la idea es si es necesario usarla se usa y cuando no es necesario es que ni la tenemos encima de nuestra mesa porque es un elemento distractor. Lo es también para los adultos. El principal problema viene con el abuso de redes sociales, especialmente a partir de la preadolescencia y la adolescencia. El uso de redes sociales da una falsa sensación de que estamos conectados con todo el mundo. El cerebro de los adolescentes, especialmente, está buscando socializar con sus iguales y con los jóvenes, no con los adultos que ya no formamos parte de su vida diaria inmediata. Estamos ahí, pero ellos prefieren otros adolescentes y los jóvenes. Y las redes sociales les dan la sensación de que están socializando con todo el mundo. Pero es una falsa sensación. Si están encerrados en su habitación, chateando con mil personas, el cerebro percibe la soledad de estar solo en tu habitación. Hay que facilitar que salgan a callejear, a hacer deporte con otros adolescentes. El cerebro encuentra más satisfacción, más recompensa, estando simplemente media hora, dando tumbos por la calle con tu media docena de adolescentes, de amigos, que no estar dos horas chateando a través de redes sociales. Y como no da la misma sensación de satisfacción, después de dos horas serán tres, serán cuatro, serán cinco. Hoy en la televisión de Cataluña, en TV3, esta noche sale un programa especial que se llama Atrapados por las pantallas. Yo tengo una pequeñísima intervención ahí donde se debate ese tema con las consecuencias que puede tener. Hay que facilitarles la vida real. Otro problema del abuso, no del uso, del abuso de redes sociales, son los modelos que ya desde la infancia muchas veces adquieren. Los influencers, los y las influencers. ¿Qué es lo que ven? Ven imágenes que no son reales. A ver, yo a veces miro por Instagram eso que te va ofreciendo a través del scroll infinito imágenes y ves chicos y chicas jóvenes y cuando sales a la calle, perdón, pero yo no los veo por ninguna parte. ¿Por qué? Porque están todos tocados con máscaras, con filtros, con Photoshop. Son imágenes irreales. Y eso les da una sensación equívoca de sí mismos. Yo no soy como se supone que debería ser, porque mi físico no es el que se supone que debería ser. Ya empiezan muchos problemas de autoestima, muchos problemas alimentarios. Hay que acompañarles para que se den cuenta de que lo que sale por las redes es más falso que una película de Hollywood. Cuando vamos a ver Indiana Jones al cine, ya sabemos que es una película. Porque salimos a la calle y no vemos a nadie con un látigo. Pero esas redes sociales es que parecen reales. No lo son, son falsas. Pero parecen reales. ¿Qué más transmitimos por las redes sociales? Lo felices que somos. Lo bien que nos lo pasamos. Hay días que sí que somos felices y que nos lo pasamos bien. Pero hay días que no. No, pero eso no lo colgamos en las redes. Claro, ¿qué imagen se llevan? Que hay días en que ellos no se sienten a gusto. Qué desgraciado o qué desgraciada que soy. No soy como esa persona que siempre está de fiesta y que siempre se va a pasar bien. Yo tengo que estar estudiando, tengo que estar esforzándome y ese siempre está ahí de juerga. Pues eso hay que explicárselo. Hay que estar a su lado. Hay que acompañarles. Estar a su lado para que se den cuenta de que, bueno, lo pueden ver, claro que lo pueden ver. ¿Cómo iríamos a ver la guerra de las galaxias Indiana Jones o cualquier película al cine? Muy bien. No hay una pregunta más de última hora. Estamos a punto de cerrar. Siempre necesitamos ser puntuales y acabar a las ocho. Entonces, no hay ninguna pregunta más. Quizá tiempo para una o dos o una breve. No, bueno, entonces, en todo caso, cerramos aquí. David, muchas gracias por tu charlada. Muy interesante, como siempre. Un tema de reflexión. Esto de la pantalla es muy interesante y muy oportuno. Pero aparte, todo lo que has explicado de las emociones y cómo se conecta con la educación, pues creo que es muy necesario, muy imprescindible para los momentos en que vivimos. Y, bien, muchas gracias, David, y seguimos en contacto. Y muchas gracias por tu charla y por los conocimientos que aportas a la neurociencia y a la educación. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.